Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Carlos? Carlos, Carlos, por ya. No, de Córdoba no, ¿no? No, de Marbella. ¡Olé! Marbella, olé. Soy de cánceres, pero llevo 20 años viviendo en Marbella. ¡A mí descarta Marbella, chaval! ¡A la leti, a la leti! ¡Esta roya! Carlos, ¿qué nos vas a cantar, cariño? Voy a hacer por rumba. ¿Por rumba? Sí. ¿Y qué nos vas a hacer? Pues voy a hacer sin firmar un documento. Eh, perdón. Sin firmar un documento. ¡Ah, muy bien! ¡El compromiso! ¡El compromiso! ¡El compromiso! ¡Qué bonito! ¡Eso había que algo no había firmado! ¡Qué firmado! Antonio Machín es de los Transformers, ¿no? ¡Es Machines! ¡Es muy bueno! ¡Qué bueno! ¿Estás relajado? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya sí? ¿Tienes paz? ¿Se te nota la paz? Porque le veo la cara a David y ya me vengo arriba. ¡Anda, David! ¿Sí? Mi nombre es Carlos Brías, vengo de Marbella, y bueno, me presento al concurso porque la verdad que me hace ilusión de participar en el género de rumba, aunque soy cantado de flamenco profesional. Y bueno, la rumba también forma parte del flamenco cuando se hace bien hecha, pues la verdad que es un género del cual también me gusta bastante, vaya. Mi mujer es bailadora profesional, mi cuñada es bailadora profesional en Marbella también, y mi suegra es solera de Jerez, una bailadora con mucho nombre, con un premio nacional por la Catedral de Flamencología de Jerez. Y no te voy a engañar, vengo a intentar poder quedar en buen lugar, vengo, ya te digo, con mucha ilusión y con muchas ganas, y a dar lo mejor de mí. Bueno, por Carlos mío, cántanos y derroche ese arte que tú tienes. Vamos ya. Vale, que se te nota ya. Vale. Sin firmar un documento. Ni me dieron un previo aviso, que tan solo de tratarnos, y hemos hecho un compromiso, sin promesa nos marchiamos, ni me obligas, ni te obligo, pero yo sé que soñamos, y tú conmigo, y tú conmigo, yo contigo, y tu destino como el mío, y si eres rara, yo soy viento, y si eres causa, yo soy río, ayer ya, no hay que lamentar, que nadie habló de enamorarnos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios así lo quiso? Que tan solo de tratarnos Y hemos hecho un compromiso Y tu destino es como el mío Y si eres vero yo soy viento Y si eres causa yo soy río Ayer es ya Pero lo viento Que nadie habló de enamorarnos ¿Por qué? ¿Por qué Dios así lo quiso creer? Que tan solo de tratarnos Ahí hemos hecho Y un compromiso Me he encontrado gusto Lo que pasa es que sí es cierto que obviamente hemos que las cámaras, el platón y todo impone un poquito Carlos, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te has sentido tú? Bien, bien La boca un poquito seca, pero bien Un poquito seca ¿No has tenido nervios nada? No, he estado tranquilo A mí me ha parecido que tu actuación ha ido más Pero te voy a explicar algo Vamos, cada uno ya es lo que le guste A veces Mira que cantas bien Tienes algo bonito en tu voz Pero a veces Para mí Menos es más Y cuando lo estabas diciendo Cuando lo estabas diciendo y contándonos esa historia Me gustaba mucho más Que cuando querías arrancarte cantándolo No sé si me estoy explicando bien Sí, además Me ha gustado mucho más Me ha gustado muchísimo más cuando nos lo decías Porque además esto es un temazo Increíble Sí, sí Para contarlo Sí, la verdad Además es un tema que llevo tiempo haciéndolo Es maravilloso, es maravilloso Llevo tiempo haciéndolo porque Yo me gusta mucho además hacer las cosas de Moncho Y meterlo por este aire también, ¿no? Y de Maxing y todo No, las has metido por rumba que es una maravilla La verdad es que es una maravilla A mí me ha gustado tu actuación, pero ya te digo He sentido que a veces Has dado demasiado donde no deberías Como tienes entre comillas una limitación de tiempo Pues yo qué sé A lo mejor no sé a qué se ha podido referir Que es lo que decía Marta Que lo has cantado Cuando lo tenías que cantar Me he ido llevando por Como lo decía que Como lo cantabas Eres un tío súper elegante Diciendo las cosas eres súper elegante Tienes fragilidad A la hora de decir las cosas Se te ve seguro Porque llevas Por lo que me has dicho Llevas mucho tiempo En el mundo del flamenco Y de la música A veces los silencios también son bonitos Y hay que recurrir A no estirar demasiado Y a llevarnos Algo para el silencio Y guardárnoslo Bueno lo importante es que os quemaba un verde ¿no? Ahora a ver qué pasa Carlos, ¿qué es? Bien, bien, bien ¿Verde? Sí, verde Seleccionado esta noche Seleccionado, bueno, bien ¿Cómo estás? Lo has pasado regular con la valoración Estábamos a ver si le va a dar un nuevo A ver si le va a dar un verde Esto es así Porque la verdad que es que Muchas veces que Aunque uno lleve ya mucho tiempo en esto Pero la Televisión impone Un jurado impone Un jurado impone Un jurado Y Carlos, ¿tú eres cantador de flamenco? Sí Y sin embargo vienes cantando rumba Sí, porque verdaderamente Considero que Que el reality está genial y todo Lo que pasa es que es cierto que Este año estoy participando En un festival internacional de las minas De la Unión Casi nada Y la verdad que Que bueno También es un género este Que hago que Que se me da bastante bien Porque desde que llegué a la costa También tienes que ponerte un poquito más en las piernas La costa No cualquier costa Es que habla de Marbella Tierra maravillosa Sí Y lógicamente claro Para seguir cantando Que todos puedan disfrutar de ese arte Sí Pues rebaja un poquito la intensidad Cantas por rumba Sí, bueno Aparte que Por parte de mi mujer Toda mi familia son artistas Mi mujer bailadora Mi cuñada También Mi suegra Mi suegra fue una bailadora Mi suegra fue una bailadora muy importante Solera de Jerez también Hombre, perdona La conozco yo Hicimos juntas un videoclip De Brianada Sí, señor Solera de Jerez Y mi mujer también También Pues entonces la conozco Fíjate tú Lo que es la vida Muchos años ya también Qué bueno Entonces bueno Estarán contentos Sí, bueno Oye, que dice que tú no eres un hombre supersticioso Pero que tienes un saquito de amuletos No, un saquito no Realmente que tengo un llaverito Con el nazareno Con el nazareno de Marbella Sí, ya está De Marbella Muy bien Y ya está Pues bueno Pues está seleccionado esta noche Vale Ya sabes que todavía no está todo dicho Porque la noche ya Está muy complicada Me repito Pero es que la verdad Está muy difícil La elección por parte del jurado Porque tenéis mucho arte Bueno, muchas gracias Carlos